¿Con sentimiento saben mejor las victorias? ¿La senda es creer hasta el último segundo? La verdad es que el Albacete ha empezado jugando muy bien, hay que reconocer los méritos del Albacete, creo que ha sido un equipo que ha demostrado tener un fútbol de alta escuela, pero bueno, hemos hecho partido largo, hemos insistido, hemos insistido y hemos sufrido mucho, hemos sufrido mucho. Recuerdo un balón que ha sacado Barahona faltando cinco minutos, que era el 2-3 prácticamente del Albacete y ha salvado haciéndole la cobertura a César de manera extraordinaria y luego acto seguido hemos conseguido darle la vuelta al marcador. Creo que el fútbol tiene estas alternativas y hoy nos ha salido de cara. ¿Se ha pensado el entrenador del Albacete? ¿Nada posible falta a un jugador del Albacete? ¿Son lances finales? Bueno, son cosas que yo creo que son lances del juego, la verdad es que desde tan lejos no puedo apreciar esos pequeños detalles y lo que sí es cierto es que nosotros creo que nos hemos hecho acreedores a la victoria, aunque el resultado también es verdad que podría haber sido otro. Pero hay que recordar que hemos pegado un poste en el segundo tiempo, que hemos empujado, que hemos estado intentando desnivelar el marcador y bueno, pues yo creo que el resultado está ahí. Mister, tal vez hemos tenido la suerte, entre comillas, de hacer los goles justo en momentos claves del partido, después de ellos en el primer minuto de la segunda parte y en el 90. Sí, pero eso también se puede ver a la inversa, o sea, también hemos podido tener la mala suerte de encajar al principio del partido cuando todavía estás un poco cogiendo posiciones, ¿no? Y bueno, pues los goles se producen cuando se producen. Lo que sí es verdad es que ha sido importante el empatear justo después del descanso, el empate a dos, porque pues eso nos ha sentado y ha tranquilizado un poco a todo el mundo y bueno, pues eso nos ha permitido hacer un segundo tiempo un poco más concentrados, ¿no? Hoy una novedad, en Corca de Gea, bueno, pues ha empezado a hacer disparos a un parado y ha marcado un gol, ¿no? Sí, ha marcado un gol. Eso también es señal de que tenemos muchas alternativas y luego hay que señalar que hoy prácticamente se ha jugado todo el mundo que estaba disponible, salvo Borja Docal, todo el mundo que estaba disponible en el primer equipo y el portero y Manol, pues se ha jugado todo el mundo y hemos sacado el partido adelante. O sea, que yo creo que eso es importante, ¿no? Que seamos una plantilla unida, que todo el mundo salga por todas y que hagas un cambio faltando cinco minutos y que el jugador que sale faltando cinco minutos pelee, luche y saque el córner del gol, ¿no? Por ejemplo. O sea, creo que eso es una cosa importante en un equipo. ¿Notas que eso que comentas, que hay un jugador todos, se nota en el equipo, hay más unión, hay más, todos van a una? Bueno, yo creo que la plantilla, si por algo se caracteriza, es por el buen ambiente que hay. Creo que es un vestuario muy sano, todo el mundo quiere jugar los 90 minutos y que el entrenador nunca le sustituya, pero de una manera deportiva, ¿no? De una manera limpia, una competencia sana y, y bueno, pues yo creo que eso es importante. Habido uno en el, en el, en el, en la grada que me decía, terrazas, hay que hacer más preparación física y menos preparación psicológica. Y bueno, yo creo que la preparación psicológica también es importante del fútbol, ¿eh? Y por supuesto la física también. Viste, era necesaria nuestra victoria. Sí, bueno, de nueve partidos hemos ganado tres partidos, llevamos, hemos hecho la mitad de los partidos que hay antes de Navidad, queríamos conseguir los diez puntos, la verdad es que, que hubiéramos firmado estar en esta situación al principio de temporada y ahora mismo, pues ya acabamos ya con esto, con los partidos entre semana y demás, y ahora tenemos un largo invierno por delante, otoño-invierno, jugando de domingo a domingo, de sábado a domingo, entrenando durante la semana, y bueno, pues ahora tenemos que ser regulares, y es lo que hay que hacer, y bueno, creo que estamos en una buena disposición, bueno, no es lo mismo afrontar el invierno con diez puntos que con, pues no sé, con dos puntos, ¿no? Voy a decir. Volviendo al pleno físico, los jugadores hoy, sobre todo el mundo de arriba, estaba fundido, por ejemplo, Pedro, que era el señor de Cambián, en el final podía más capos, ¿qué ha pesado más? Correr desde la pelota por el juego de Albacete, el partido de Copa, todo junto... Bueno, la preparación física es una cuestión que depende del juego, es una cuestión táctica, o sea, puede parecer que un jugador está cansado en un momento determinado, pero eso no es por la preparación física, eso es por el esfuerzo que hace, ¿no? Y lógicamente, cuanto menos se controla el juego y cuanto menos se domina el juego, pues más hay que correr, ¿no? Entonces, pues no cabe duda que hemos tenido dificultades para controlarle al Albacete, porque el Albacete tiene un gran equipo y eso te obliga a correr y eso cansa, ¿eh? Pero es una cuestión táctica, no es una cuestión física, en mi opinión. Y es importante también volver a vencer en Andurra, ¿no? Muy importante, muy importante esta segunda victoria consecutiva, además después de la derrota en la Copa, volver a oír el himno de Miranda en la grada, eso para nosotros es importantísimo, y bueno, pues vamos a ver si nos hacemos fuertes aquí en casa. ¿Ahora llegan dos partidos precisamente fuera? Sí, sí. ¿Sigan en el momento o es ahora el momento? Bueno, con 10 puntos siempre se ha afrontado mejor que con 7, ¿eh? Y bueno, pues son dos salidas muy difíciles, vamos a Girona y a Sabadell, pero hoy se ha demostrado aquí, ha venido el colista, que es un colista ficticio también, porque acaba de empezar la temporada, ¿no? Y pues nos ha dado muchísimos problemas, o sea que tenemos que saber que el partido a priori más sencillo que era este, pues fíjate lo que hemos tenido que sufrir para poderlo sacar adelante. Y el Albacete además ha demostrado hoy ser un gran equipo, como todos los equipos de esta categoría. Vale, gracias chicos.